El mar de fuego, capítulo 33, las catacumbas a barracas. Después del primer encuentro de Alfred con Aplo en Ariano, el Sartán se había dedicado en profundidad al estudio de los Patrín, el enemigo ancestral. Los antiguos Sartán habían sido meticulosos conservadores de documentos y Alfred había podido investigar la enorme cantidad de relatos históricos y tratados que se guardaban en los archivos del mausoleo bajo la isla de Devdreblin. Allí había buscado, sobre todo, información sobre los propios Patrín y su concepción de la magia. No había encontrado gran cosa, pues los Patrín habían tenido gran cautela de no revelar sus secretos a sus enemigos. Sin embargo, entre todos aquellos textos, uno le había llamado específicamente la atención. Y ahora en las catacumbas de Abarra, le vino a la mente de improviso. No lo había escrito un Sartán, sino una hechicera elfa que había mantenido una fugaz relación sentimental con un Patrín. La clave para la comprensión de la magia Patrín es el concepto del círculo. Este no solo rige las runas que tatúan sus cuerpos y el modo en que dichas runas se estructuran, sino que se extiende a todos los aspectos de su vida. La relación entre mente y cuerpo, entre dos personas y entre el individuo y el resto de la sociedad. La ruptura del círculo, sea por heridas en el cuerpo, por la ruptura de una relación privada, o por la falta de sintonía social, debe evitarse a cualquier coste. Los Sartán y otros que han tenido encuentros con los Patrín y son conocedores de sus personalidades ásperas, crueles y dictatoriales, siempre se sorprenden ante la profunda lealtad que sienten esos Patrín hacia los de su propia raza y solo hacia ellos. Sin embargo, para quienes entienden el concepto del círculo, tal lealtad no es sorprendente. El círculo preserva la fuerza de la comunidad, aislándola de aquellos a quienes los Patrín consideran inferiores. Se llenan en el texto unas consideraciones de la hechicera que no vienen a cuento respecto a su fracasada relación amorosa. Toda enfermedad o herida que sufre un Patrín se considera una ruptura en el círculo establecido entre cuerpo y mente. En las prácticas curativas de los Patrín, lo más importante es restablecer el círculo. Esto puede llevarlo a cabo el propio herido o enfermo, o puede encargarse de ello otro Patrín. Cabe la posibilidad de que un Sartán que entendiese el concepto pudiera llevar a efecto este círculo curativo, pero aún así parece muy improbable a que el Patrín lo permitiese y b que hubiese ningún Sartán dispuesto a mostrar tal piedad y compasión hacia un enemigo capaz de revolverse y matarlo sin el menor escrúpulo. La hechicera Mench no sentía demasiadas simpatías por los Patrín ni por los Sartán. Cuando había leído el texto por primera vez, Alfred se había sentido un tanto indignado ante el tono de la mujer, convencido de que los Sartán eran objeto de una burda e injusta calumnia. Ahora no estaba tan seguro. Piedad y compasión con un enemigo que no mostraría ninguna hacia uno. La primera vez, Alfred había leído aquellas palabras muy apresuradamente, sin reflexionar. Ahora tampoco tenía tiempo para meditar sobre ellas, pero se le ocurrió que la respuesta se hallaba en algún rincón de aquella frase. El círculo del ser de Aplo estaba roto, resquebrajado. Mediante un veneno, imaginó Alfred al advertir la sustancia negruzca entre sus labios, la lengua hinchada y la evidencia palpable de que el Patrín había padecido unos vómitos terribles. Tengo que recomponer el círculo y entonces podré curar al Patrín. Alfred cogió las manos cubiertas de runas de Aplo, la zurda del Patrín en la diestra del Sartán y la diestra del Sartán en la zurda del Patrín. El círculo quedó formado. Alfred cerró los ojos. Hizo oídos sordos a todos los sonidos que lo envolvían. Apartó de su mente la certeza de que pronto llegarían más guardianes y de que aún estaban en peligro de muerte. Y en voz baja empezó a entonar las runas. Un intenso calor se adueñó de él. La sangre latió con gran fuerza en sus venas y notó que su interior rebosaba de vitalidad. Las runas transportaron toda aquella energía vital desde su mente y su corazón hasta su brazo izquierdo, hasta la mano helada del Patrín agonizante, y sintió cómo recobró el calor al instante. Alfred advirtió o creyó advertir que la respiración de Aplo se hacía más firme. Los Patrín poseen la facultad de obstaculizar los hechizos Sartán para contrarrestar su poder. Al principio, Alfred temía que esta fuera la reacción de Aplo. No obstante, o bien el Patrín estaba demasiado débil para resistirse a la telaraña de runas que el Sartán tejió a su alrededor, o bien su instinto de supervivencia era demasiado poderoso. Aplo se estaba recuperando, pero de repente fue Alfred quien se vio atenazado por el dolor. El veneno entraba en su organismo, fluyendo del Patrín al Sartán, atravesándole las entrañas con cuchillas de fuego. Alfred jadeó, gimió y se dobló por la cintura, mientras las náuseas le retorcian el estómago y los intestinos como si fueran a desgarrarlos. Un enemigo capaz de revolverse y matarlo a uno sin el menor escrúpulo. Una sospecha aterradora descendió sobre Alfred. Aplo lo estaba matando. Al Patrín no le importaba morir. Y estaba dispuesto a aprovechar la oportunidad de llevarse con él a su enemigo. Pero la sospecha desapareció al instante. Las manos de Aplo, cada vez más cálidas y fuertes, así eran las del Sartán, con energía, devolviéndole a Alfred toda la vida que podía proporcionarle. El círculo entre los dos quedó definitivamente forjado, auténticamente completado. Y Alfred supo, con una sensación de abrumadora tristeza, que Aplo no lo perdonaría jamás. —¡Basta! ¡No! ¡¿Qué estás haciendo?! gritaba alguien con una voz llena de espanto. Alfred volvió en sí. Despertó de nuevo a su peligrosa situación con un sobresalto. Aplo estaba sentado muy erguido, y aunque pálido y tembloroso, su respiración era normal. Su mirada estaba despejada, y sus ojos contemplaban fijamente a Alfred con aire de tordo enemistad. Por fin, Aplo rompió el círculo separando sus manos de las de Alfred con una sacudida. —¿Te encuentras bien? —preguntó el sartán, estudiando Aplo con aire inquieto. —¡Déjame en paz! —replicó Aplo. Intentó ponerse en pie, pero volvió a sentarse. Alfred alargó la mano para ayudarlo, pero Aplo lo apartó con brusquedad. —¡Te he dicho que me dejes en paz! El patrín apretó los dientes. Se apoyó en el lecho de piedra y bajó los pies al sol. Se disponía a soltarse cuando volvió la mirada hacia el exterior de la celda, por encima del hombro de Alfred. Entrecerró los ojos y se puso en tensión. Consciente por fin del grito lleno de pánico que había sonado detrás de él, Alfred se volvió rápidamente. Era el conservador quien gritaba, pero lo hacía al duque, no a Alfred. —¿Estás loco? ¡No puedes hacer una cosa así! ¡Va contra todas las leyes! ¡Detente, loco! Jonathan estaba entonando las runas, conjurando la magia sobre el cuerpo de su difunta esposa. —¡No sabes lo que estás haciendo! El conservador se lanzó hacia Jonathan e intentó arrastrarlo lejos del cadáver. Alfred lo oyó añadir algo acerca de un Lázaro, pero no entendió a qué se refería el conservador con aquel término incoherente. Jonathan se quitó de encima al conservador con una fuerza nacida del dolor, de la desesperación y de la locura. El nigromante conservador fue a estrellarse contra una pared, se golpeó la cabeza y cayó derrumbado al suelo. El duque no le prestó la menor atención y tampoco reaccionó al sonido de unos pesados pasos, aún lejano, pero cada vez más próximos. Con el cuerpo aún caliente de su esposa apretado contra su pecho, Jonathan continuó cantando las runas, mientras las lágrimas le recorrían por el rostro. —¡Los guardias se acercan! —dijo Apro con voz acerada, cortante. —Probablemente solo me ha salvado la vida para que me vuelvan a matar. —Supongo que no se te habrá ocurrido pensar en el modo de salir de aquí, ¿verdad? Alfred volvió a la vista con un gesto involuntario hacia el pasadizo que los había llevado hasta allí y advirtió que el sonido de las botas pesadas procedía precisamente de allí. —¡Yu! ¡Yu! —balbuceó. Alfred soltó un bufido de mofo y miró al duque con aire torno. —¡Está demasiado oído para resultarnos de alguna ayuda! El patrín se incorporó con cierta vacilación y estuvo a punto de caer de nuevo sobre el lecho de piedra. Con una mirada furiosa, advirtió a Alfred que se mantuviera a distancia. Cuando recuperó el equilibrio, Apro salió de la celda tambaleándose y observó el pasadizo, que continuaba hasta perderse en unas sombras impenetrables. —¡Este conducto nos lleva fuera de las catacumbas o a un callejón sin salida! Si es el último, estamos atrapados. También puede suceder que nos perdamos en el laberinto de pasadizos. De todos modos, es nuestro único. —¡Eh! ¡Hola, muchacho! ¿De dónde sales? Como si se materializara de la oscuridad, el perro saltó sobre su amo con un ladrido de alegría. Aplos se inquilinó para acariciarlo. El perro hizo fiestas, dio vueltas en torno a su amo y le mordisqueó los tobillos en un frenesí de afecto. Los pasos sonaban más cerca, pero parecía que avanzaban más lentamente y Alfred captó unas voces ininteligibles, pero audibles. A juzgar por los retazos de conversación, parecía que los intrusos recelaban de penetrar en las catacumbas y hacer frente a la magia amenazadora del misterioso extranjero. Aplodí unas palmaditas en los flancos al perro y dirigió una mirada inquisitiva a Alfred. —Ya sé qué me vas a preguntar —exclamó el sartán con voz agitada. Se incorporó apresuradamente, evitando la mirada del patrín y cruzó la estancia hasta donde yacía el conservador, hecho un ovillo en el suelo. Alfred se arrodilló junto al cuerpo inconsciente del nigromante y añadió —la respuesta es no. —No consigo recordar el hechizo que he utilizado para matar al muerto. —Lo intento, pero no puedo. Es como lo de mis desmayos. No tengo modo de controlarlos. —Y entonces, ¿qué diablos haces perdiendo el tiempo? replicó Aplu airado. —Tenemos que salir de aquí. —Si supiéramos por dónde... —¡Las lunas! Alfred recordó los signos mágicos que había visto durante el descenso y se volvió hacia la pared del pasadizo que brillaba a la luz de la lámpara. Con voz temblorosa, señaló a la parte inferior de la pared y repitió —¡Las lunas! —¡Sí, las lunas! —¿Y qué? —Nos ayudarán a salir de aquí. —¡John! —¡Espera! Los dedos de Alfred siguieron los trazos tallados en la roca. Repasaron las espirales y las muescas y los intrincados dibujos. Tocó uno de ellos y pronunció la runa. El signo mágico bajo sus dedos empezó a despedir una suave y radiante luz a su lado. El fuego mágico prendió entonces en la runa contigua a la que estaba tocando y también ésta empezó a emitir un fulgor mortecino. Muy pronto, una tras otra, apareció de la oscuridad una hilera de runas iluminadas que marcaba el pasadizo hasta desaparecer tras un récord. —¿Eso nos conducirá afuera? —inquirió Apro. —Sí —contestó Alfred con confianza. —Bueno, es decir —el sartán vaciló, recordando lo que había visto en los salones de los niveles superiores. —Hundió los hombros y añadió —siempre que los signos mágicos no hayan sido destruidos o borrados. —Bueno, menos es nada —murmuró el patrín con un gruñón. Las voces procedentes de los pasadizos sonaban más fuertes. —Vámonos, parece que están agrupando ya todo el condenado ejército. —Tuve delante, yo llevaré al príncipe. —Conociendo a Baltasar, tengo la impresión de que pondrá trabas a que volvamos a la nave si no llevamos con nosotros a su alteza. El nigromante estaba inconsciente, pero vivo. Alfred podía dejarlo allí sin cargos de conciencia. Tras comprobarlo, el sartán corrió al lado de Jonathan y se agachó, sin saber qué hacer o decir, para convencer al abrumado duque de que huyera para salvar una vida que en aquel momento debía de importarle muy poco. Empezó a decir algo. Se detuvo y reprimió una exclamación. La magia de Jonathan había dado resultado. Hera tenía los ojos abiertos y miraba a su alrededor. Alfred la vio alzar el rostro hacia su esposo con la mirada cálida y brillante de los vivos. Jonathan alargó la mano para acariciarla. Pero en aquel instante, la expresión de la duquesa fluctuó, se difuminó y dio paso a la mirada fija, fría y vacía de los muertos. —¡Jonathan! —murmuró su voz viva con un gemido de dolor. —¡Qué has hecho! Y a continuación, se oyó el eco helado, como salido de una tumba, de una voz que repetía con un gemido. —¡Qué has hecho! Una sensación de horror llenó a Alfred. Se echó ataz, tropezó con Aplo y se agarró a él con alivio. —¡No me has oído! ¡Sigue adelante! —soltó el patrino. Aplo llevaba asido por el brazo al príncipe, y el cadáver se dejaba conducir con toda docilidad. —Si el duque no quiere venir, déjalo. No nos es de ninguna utilidad. —¿Qué diablos te sucede ahora? ¡Te juro que...! Aplo volvió la vista y no terminó la frase. Boquiabierto contempló la escena. Jonathan se había puesto en pie y ayudaba a su esposa a incorporarse. La flecha seguía alojada en su pecho y la sangre le embadurnaba las ropas. Ambos detalles de la figura se quedaron grabados en la mente de Aplo y de Álvaro. —¡Pero era su rostro lo que...! —Una vez en Dreblin, vi a una mujer que se había ahogado —comentó el sartán en un susurro, con una nota de espanto en la voz. Yacía bajo el agua, con los ojos abiertos y el cabello agitado por la corriente. Parecía viva, pero yo supe en todo instante que no lo estaba. Tampoco la duquesa lo estaba. Alfred recordó la ceremonia que había presenciado en la caverna. Recordó los fantasmas situados tras los cadáveres, separados de los cuerpos, distanciados de ellos. —Jonathan —repitió la voz una y otra vez— —¿Qué has hecho? Y el eco espectral. —¿Qué has hecho? El fantasma de Hera no había tenido tiempo de liberarse del cuerpo. Y la mujer estaba atrapada entre dos mundos, el de los muertos y el de los espíritus. La duquesa se había convertido en un Lázaro. Fin del capítulo. Capítulo 34 Las catacumbas a Barrac El conservador recobró el conocimiento y se incorporó entre quejidos. Los pasos de los guardias volvían a resonar y las voces que discutían habían callado. Al parecer, habían recibido órdenes e iban tras los fugitivos. El cadáver animado del príncipe Edmund miró a su alrededor con el aire desconcertado de quien es despertado de golpe. Su fantasma, sirviéndose en el aire, junto al hombro de la figura, susurraba incoherencias que sonaban como el ulular de un viento helado. El cadáver de la duquesa constituía una aparición espantosa. Su imagen sufría continuos cambios, disolviéndose por un instante en la de un fantasma serpenteante, para hacerse tangible de nuevo al momento siguiente. Bajo la forma de un cadáver pálido y ensangrentado, el duque no podía hacer otra cosa que mirarla. La enormidad de su crimen lo tenía totalmente aturdido. Alfred mostraba una palidez mortal, más acusada que la del cadáver, y daba la impresión de ir a desmayarse en cualquier momento. El perro ladró frenéticamente. Sería más fácil quedarse allá a morir, se dijo amplio con amargura. Pero no se atrevió a dejar atrás su cuerpo incólume. —¡En marcha! Ordenó dando un codazo en las costillas a Alfred sin miramientos. —Yo tengo al príncipe. ¡Vamos! —¿Y qué hay de...? Alfred no podía apartar la mirada del duque y del horrible espectro que había sido la duquesa. —¡Olvídate de ellos! Tenemos que largarnos de aquí. Se acercan los soldados y probablemente el propio dinasta. —Viene con ellos. Apple empujó a un reacio a Alfred. Pasadizo adelante. —Cleitus se encargará de los duques. —¡Me mandarán al olvido! chilló el Lázaro. —¡Olvido! repitió el eco. El miedo puso en movimiento el cuerpo y el espíritu de Lázaro. Apple echó un vistazo a su espalda, bajó la espectral oscuridad azulada, levemente iluminada por las runas y tuvo la espantosa sensación de que dos mujeres corrían tras él. La huida de Hera hizo reaccionar a Jonathan. El duque corrió tras su esposa. Sus manos avanzaron hacia ella, pero dio la impresión de que no se debía tocarla. Por fin, los brazos cayeron a los costados, sin fuerzas. Alfred inició un cántico. Las runas de las paredes se iluminaron brillantemente, guiándolos hacia el interior de las catacumbas. La luz azulada rara vez fallaba. Si una fila de signos mágicos de una pared se apagaba o perdía luminosidad, era casi seguro que las runas de la otra pared eran visibles. Las runas los condujeron cada vez más abajo. El suelo formó una pendiente tan acusada que se incómoda el avance. El bloque de celdas quedó atrás muy pronto, igual que las mejoras modernas como las lámparas de gas de las paredes. —¡Esta parte es antigua! exclamó Alfred jadeando debido al esfuerzo de tanto correr, trastabillar y tambalearse. —¡Las runas están intactas! —¡Sí, pero ¿a dónde diablos nos conducen? preguntó Aplo. —No nos llevarán a un pozo, ¿verdad? ¿O de cabeza a un callejón sin salida? —Yo creo que no. —¿Crees que no? repitió Aplo con aire despectivo. —¡Al menos las runas no guían a nuestro enemigo hacia nosotros! —apuntó Alfred señalando el camino por el que venían. El pasadizo había quedado engullido por la oscuridad. Las runas se habían apagado. Aplo usó el oído y no logró captar rastro alguno de las pisadas ni de las voces. Tal vez el estúpido de Alfred había conseguido por fin hacer una a derechas. Y quizás el dinasta había abandonado la persecución. —¿Eso o tiene suficiente juicio para no acudir aquí abajo? —murmuró Aplo. El patrín se sentía marcado e inseguro de sus piernas. Se sentía tan mareado. Cada respiración le costaba un considerable esfuerzo. Las runas pasaban borrosas ante sus ojos. —¡Ay, si pudiera descansar un rato! Sugirió Alfred tímidamente. Si tuviera un momento para reflexionar. Aplo no quería detenerse. Le parecía inimaginable que el dinasta permitiera que se les escurrieran entre los dedos. Sin embargo, era consciente, aunque jamás lo hubiera reconocido, de que no estaba en condiciones de dar un paso más. —Está bien. Accedió, pues. Se dejó caer al suelo aliviado. El perro se enroscó a su lado y apretándose contra él, apoyó la cabeza en la pierna de su amo. —Vigílalos, muchacho. Lo ordenó éste moviendo la testuz del animal en un lento arco que abarcó a todos los presentes en el estrecho túnel. El cadáver del príncipe había dejado de avanzar y permanecía firme mirando al vacío. El cuerpo y el espíritu de Hera se balanceaban inquietos de un lado a otro del pasadizo. Jonathan se derrumbó sobre el suelo de roca y hundió el rostro entre los brazos. No había pronunciado palabra desde el inicio de la huida. El patrín cerró los ojos y se preguntó agotado si tendría energías suficientes para completar el proceso de curación. O si éste era posible, teniendo en cuenta la potencia del veneno que Cleitus había empleado contra él. El perro alzó la cabeza y soltó un ladrido seco. Apple abrió los ojos. —No te muevas de nuestro lado, Alteza —dijo el patrín. El cadáver del príncipe que ya se había alejado unos pasos túnel adelante dio media vuelta. La expresión de perplejidad de su rostro parecía reemplazada por una mueca de determinación. —Ustedes no son mi pueblo. Debo volver con mi pueblo. —Te llevaremos con él. —Pero debes tener paciencia. La respuesta pareció contentar al cadáver de Edmund, que volvió a quedarse inmóvil. Su fantasma, en cambio, se agitó y pareció susurrar algo. Elázaro detuvo su inquieto vagar y volvió la cabeza como si alguien le hubiera hablado. —¿Es eso lo que deseas? —La experiencia no es nada agradable. Fíjate en mí —exclamó con voz desgarrada. —En mí —se oyó el eco. El fantasma del príncipe parecía decidido. Elázaro levantó los brazos y sus manos ensangrentadas trazaron unas extrañas runas en torno al cadáver de Edmund. El rostro de éste, antes apacible en la muerte, se contrajo de dolor. El fantasma desapareció y la vida brilló en los ojos del cadáver. Sus labios se entreabrieron y formaron unas palabras, pero solo uno de los presentes escuchó lo que decía. La figura cambiante de la duquesa se volvió hacia Aplo. Su Alteza se pregunta por qué lo ayudas. Aplo intentó mirar hacia Jera, cruzar su mirada con la de Lázaro, pero no fue capaz. La visión de la sangre, la flecha y aquel rostro cambiante le resultó insoportable, demasiado horrible. se maldijo por su debilidad, pero mantuvo la mirada fija en el príncipe. ¿Cómo puede preguntarse nada? Está muerto. El cuerpo lo está, respondió Lázaro, pero el espíritu sigue vivo. El fantasma del príncipe es consciente de lo que le sucede a su alrededor. Hasta este momento no podía hablar ni actuar. Esa es la razón de que esta muerte-vida en la que estamos atrapados sea tan horrible. Horrible. Pero ahora, continuó Lázaro con una fría expresión de orgullo en sus horrendas fracciones, le he concedido, hasta donde soy capaz, el poder de hablar, de comunicarse. Lo he dotado de la facultad de actuar con el cuerpo y el espíritu a la voz. Pero seguimos sin oírlo, apuntó Alfred con un hilo de voz. En efecto, eso se debe a que su cuerpo y su espíritu han estado separados demasiado tiempo. Han vuelto a unirse, pero la unión es dolorosa, como puedes observar. No durará mucho tiempo, lo contrario que la mía. Mi tormento es eterno. Eterno. Jonathan exhaló un suspiro, un gemido, y se retorció de dolor como el ázaro de su esposa. Alfred pestañó incrédulo y abrió la boca para decir algo. Apro le dio otro enérgico codazo, advirtiéndole que guardara silencio. Su alteza insiste en la pregunta, ¿por qué le prestas ayuda? Apro se volvió hacia el cadáver del príncipe y le respondió lentamente y midiendo con cuidado cada palabra. Verás, alteza, ayudándote a ti, me estoy ayudando a mí mismo. Mi nave. ¿Recuerdas mi nave, príncipe? El cadáver dio la impresión de asentir. Pues bien, continuó Apro, mi nave está en la orilla opuesta del mar de fuego, en el muelle de puertos seguro que tu pueblo controla ahora. Yo te conduciré al otro lado del mar de fuego si tú evitas que tu pueblo me ataque y si me garantizas paso franco hasta mi nave. El cadáver permaneció inmóvil. Solamente sus ojos muertos respondieron con un leve destello. La forma cambiante de Hera pareció prestar atención y luego con un ademán algo despectivo dijo, Su alteza entiende tu propuesta y accede al trato. Apro dijo adiós a sus planes de abandonar a Lázaro de la duquesa y al traumatizado esposo de ésta. Hera, o aquel extraño ser en el que se había convertido podía resultarle de extraordinaria utilidad. El patrín alargó la mano y tiró de la túnica de Alfred. ¿Has descubierto algo? ¿Sabes ya dónde nos conducen las runas? Me parece que sí. Alfred bajó la voz y volvió la vista hacia Lázaro. ¿Pero te das cuenta? ¿Puede comunicarse con los muertos? Sí, claro que me doy cuenta y Cleitus también lo advertirá si consigue apoderarse de ella. Apro se frotó los brazos de su piel, notaba un escozor y una sensación de ardor. Esto no me gusta. Se acerca alguien, nos siguen y sea quien sea, no estoy en condiciones de luchar. Ahora nuestra salvación depende de ti, Sartan. Y yo también te entiendo ahora. Continúo diciendo el láser. Alfred y Apro no supieron si se dirigía al príncipe o a la otra mitad de su torturado ser. Oigo tus palabras de amargura y pesar, comparto tus lamentaciones, tu desesperación, tu frustración. El láser retorció las manos y alzó más la hoz. Deseas desesperadamente hacerte oír, pero no pueden oírte. El dolor es peor que esta flecha en mi corazón. La mano de la duquesa agarró el asta de la flecha, la extrajo de su cuerpo de un tirón y la arrojó al suelo. Luego añadió, el dolor que me produjo esta pasó enseguida, pero el dolor que me atenaza ahora durará eternamente. No tendrá fin. ¡Ay, esposo mío! Deberías haberme dejado morir. Deberías haberme dejado morir. Susurró el eco apesadumbrado antes de desvanecerse en el silencioso repasadizo. Sé cómo se siente la duquesa, apuntó Aplo con aire sombrío. Ahora, Sartán, préstame atención. Ya habrá tiempo luego para las lágrimas, si tenemos suerte. Las runas, maldita sea. Alfred apartó a duras penas la mirada del azar. Sí, las runas, dijo tragando salida. Tus signos mágicos nos conducen en una dirección determinada, siguiendo un camino atrasado. Si te has fijado, hemos pasado frente a otros pasadizos que se ramifican a partir de este y las runas iluminadas no nos han llevado por ninguno de ellos. Cuando he invocado las runas, tenía en mente que querían salir de las catacumbas y creo que los símbolos mágicos me conducen hacia el exterior. Pero, Alfred titubeó con un gesto de inquietud. Pero, pero tal vez la salida a la que nos llevan esté justo frente a la entrada principal del palacio. Terminó la frase. Abatido. Apple exhaló un suspiro y reprimió el intenso deseo de hacerse un ovillo y abandonarse al dolor del veneno. El ardor de las runas de su piel se intensificó. Se puso en pie lenta y penosamente y llamó al perro con un sordo silbido. No tenemos más remedio que seguir adelante, dijo. Apple. Alfred se incorporó también y tomó del brazo al patrín con gesto inseguro. ¿Qué has querido decir con eso de que sabes cómo se siente la duquesa? ¿Te refieres a que debería haberte dejado morir? Apple partió el brazo rechazando el contacto. Si lo que quieres es que te agradezca que me hayas salvado la vida, Sartán, estás muy equivocado. Al hacerlo tal vez hayas puesto en peligro a mi pueblo, al tuyo y a todos esos estúpidos mens que tanto parecen preocuparte. Sí, Sartán, deberías haberme dejado morir y a continuación deberías haber hecho lo que te pedí destruir a mi cuerpo. Alfred lo miró perplejo y asustado. ¿En peligro? No entiendo. El patrín alzó uno de sus brazos tatuados, lo colocó ante las narices de Alfred e indicó los signos mágicos que le cubrían la piel. ¿Por qué crees que Claytus ha optado por el veneno para acabar conmigo en lugar de utilizar una lanza o una flecha? ¿Por qué el veneno? Para no emplear armas que pudieran causar daños en mi piel. Sartán bendito, musitó Alfred palidísimo. Apple soltó una breve carcajada. Sartán bendito, maldita sea tu raza, vámonos de una vez, salgamos de aquí lo antes posible. Alfred reemprendió la marcha, túnel adelante. Los signos mágicos de las paredes se iluminaron a su paso con su suable resplandor a su lado. El cadáver del príncipe aguardó a Lázaro de la duquesa y le ofreció su mano con aire regio, a pesar del boquete que le atravesaba el pecho. El Lázaro contempló al príncipe muerto y volvió luego la mirada hacia su esposo. Jonathan tenía la cabeza hundida y se mesaba su larga melena tirándose de los cabellos con gesto de amarga aflicción. El ser que había sido su esposa lo miró sin el menor asomo de conmiseración. Su expresión era fría e impasible, helada, como una máscara mortuoria. El fantasma atrapado dentro de aquel cuerpo le infundía vida, una vida terrible que se reflejaba en los ojos muertos de Lázaro con un destello amenazador, brusco y espeluznante. Son los vivos quienes nos han hecho esto, susurró. Nos han hecho esto, susurró el eco. El duque alzó el rostro con expresión desolada y los ojos muy abiertos. El Lázaro dio un paso hacia él, pero Jonathan encogiéndose, reulló la proximidad de aquel extraño ser en que se había convertido su esposa. Gera lo contempló en silencio. Las dos mitades de su ser se agitaron, separándose en un intento inútil del espíritu por liberarse de la prisión que significaba su cuerpo. Sin una palabra, El Lázaro dio media vuelta y volvió junto al cadáver del príncipe. Sus pies pisaron descuidadamente la flecha ensangrentada que había arrojado al suelo. Con la mirada desencajada, Jonathan extrajo un objeto de debajo de la túnica y un reflejo metálico centelló bajo la luz mortecina de las rumas. Perro, deténlo, gritó Aplo. El animal dio un salto, dejando los dientes al descubierto. Jonathan soltó una exclamación de dolor y desconcierto. El puñal que sostenía cayó al suelo con un tintineo. El duque hizo ademán de agacharse a recogerlo, pero el perro fue más rápido. Plantado ante el arma, enseñó de nuevo los colmillos con un ronco gruñido. Jonathan dio un paso atrás y se sujetó la muñeca ensangrentada de la mano que había empuñado el arma. Aplo tomó el brazo al duque y lo guió pasadizo adelante. Tras los pasos de Alfred, con un silbido, ordenó al perro que lo siguiera. ¿Por qué me has detenido? preguntó Jonathan con voz sorda. Echó a andar tras el patrín, arrastrando los pies y avanzando a ciegas. ¡Quiero morir! Precisamente lo que me hace falta. Otro muerto, replicó Aplo con un gruñido. ¡Apresúrate! Fin del capítulo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!